Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Chagalline vamos a ver un nuevo capítulo de NBA 2016, así que veamos, veamos qué es lo que pasa y aquí hay que ver qué es la verdad no lo sé te dan un montón de alternativas según lo que estuve viendo en el vídeo anterior o sea en el capítulo anterior y ver qué es la conexión de escenadores no sé de qué es esto química en el equipo ventas camisetas acciones qué es esto beneficios partidos entrenamientos un contra uno en todos los canchas potenciados hay más añadido la primera de máxima 10 conexiones sin partidos no libre no entonces veamos pasar el día libre sí cuál partido y no sé de qué va esto la verdad esa es la verdad está aquí, es el principio de la nueva temporada de NBA soy Ernie Johnson, estoy emocionado de estar aquí nuevamente con Shaquille O'Neal y Kenney, el Jets y por supuesto, Freak, jugando aquí esta noche probablemente has escuchado su historia, que ahora se pierde un amigo de un largo tiempo entonces parece que ahora empieza lo real sí pero el próximo es se pero pero la gente la gente se en esta posición y lo no y le la gente es la gente la gente tiene Están hablando de mí, de que soy una persona dura y bla, bla, bla. Pareciera que comienza recién el tema. No sé, vamos a ver. Se coloca para el bloqueo. Y tendrá dos tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ha sido clara y ya sonó. Entonces, veamos. Y veamos si es que vale la pena continuar y seguir jugando. Y justo por encima de los dos minutos y medio de cuarto. Creo que está lesionado, me parece, el tipo. Vamos, vamos, tira. Seis para tirar. El balón le llega a White. La mete para abajo Adams. El balón es para los Thunder. Y aquí está Westbrook. Adentro. Y convierte la bandeja a tablero. Veamos. Aquí tenemos a Rondo. Ese signo es como de herido, creo yo, ¿no? White en el exterior. Con el tiro hacia atrás. Bien. ¡Muente! Aquí están Waders. Con seis puntos. Y se van a cumplir los cuatro minutos de fuego del segundo cuarto. Bloqueo. A la zona. Fue un tiro de Ada. Se ha recuperado muy rápidamente después de un mal inicio. Entonces, error defensivo. Y se van a cumplir los cuatro minutos de fuego del segundo cuarto. Vuelven a recuperarlo. No es bueno el tiro de Evans. Es uno de los jugadores más fáciles de defender en la zona porque no tiene muchos recursos. Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y temprado tiros libres. No sé. No sé. 43, 45. Eso es lo último. Van ganando ellos 45. Esto no ha cambiado. O sea, sigue siendo igual ese tema. Pero en realidad comenzó recién el tema de... Supongo. No sé. No sé todavía muy bien. Vamos a ver. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, hay que aplaudir esa defensa interior. Es su especialidad. Se acabó el partido. Gané 198 puntos. Esto da lo mismo. Avanzar. Y ver qué es lo que cambia en esto, la verdad. No sé. Si no, lo más probable es que veamos primero qué es lo que sucede con el juego. Ah, y puedo contestar. Estranche han tomado las matrículas y no les había estado cerca. Tengo que hacer algo mejor. El entrenador tiene que solucionarlo. Ah, puedo elegir, o sea. Tengo que revisar el filme. Tengo que trabajar y practicar mañana. Tengo que hacer mejor la próxima vez. Y eso es todo lo que puedo hacer, realmente. ¿Tienes obtener la bola como quieras? No siempre. La respuesta honesta? No. No. Me siento como somos una mejor equipo cuando tengo la bola en mis manos. Porque de la forma que lo creo. Simplemente como eso. Dime la bola. Y los vientos van a seguir. Me preguntaron si me gustaría... Me preguntaron sobre la temporada antigua y la pérdida de mi amigo y todo esto. Y yo respondo. O sea, como que subes... Y luego ahora bajas... Y creo que te vas a entrenar y... Vas a hacer un montón de cosas. Pero eso es todo lo que tengo. Gracias. Pero estuvo bien. Me gustó. Me gustó mucho más el cambio que hubo en el juego en este momento. O sea... Ya no es una historia... Forzada. Sino ya tuvimos una entrevista, por decirlo así. Jugamos. Jugamos mal. Nos criticaron. Eso estuvo bien. Es parte del escenario real de un jugador de la NBA. O sea... Te van a criticar. Vas a jugar mal. Tienes que entrenar. Tienes que mejorar. Entonces... Me está sonando el teléfono. No quiero tomar el día libre. Y con... Ah, con R. Splanning está a bordo Free. Quieren trabajar contigo. Te acaban de enviar los detalles de su oferta. Echa un vistazo a tu correo electrónico y responde. Entonces... Esto me gusta mucho más. A raíz de Anderson debe descontrolar la comida. Mensajes de Don. Actualizaciones de la liga. Más actualizaciones. Y... Chao. Patrocinios. El menú de proteínas. Esto es donde tuve representantes. Si vos vayas aumentando tu nivel de estrella, te informes. Debes... Conocer las ofertas de contrato. Cuidado. Más grandes empresas. Están dispuestas a pagar mucho dinero por tu nombre. Ok, 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 chicos, aquí cambia todo, aquí ya me empieza a gustar el juego, aquí ya es real, aquí puedes tomar patrocinadores y dependiendo del patrocinador es el tiempo que tú vas a utilizar con él y todo el tema, ok? Tenemos oferta de Splendid, dice Frec, he conseguido que Splendid tenga una oferta tal como te prometí, Don Pantoni siempre cumple, en fin, tendrías que ir a dos eventos en el próximo 4 tiros libres a cambio de 300 puntos, dos eventos en los próximos 4 tiros libres a cambio de 300 puntos, quieren una respuesta en 4 días, así que no, a dos eventos tendría que ir, Don Pantoni, hoy he tenido una charla agradable con el representante de Clark Stan, le gusta y puede que dentro de poco presente tener una oferta, siguiente trabajo, ok, he tenido intentos de llegar a algo, creo que estamos cerca, así que si consigues reunirnos mi meditación, ok, Frec, espero que todo esté listo para hacer pasta, mira, a menudo la bandeja de entrada pasará a conocer nuevas posibilidades de patrocinador y no veas sobre otros contactos, no estoy trabajando, según vayas esperando tu carrera, habrá de todo, esto es sencillo, acuerdos locales, hasta un contrato a largo plazo con marcas de nivel nacional, te mandaré mensaje de carrera, me encanta, eso me encanta, en serio, entonces, vale, Frec, tengo una oferta de profesionales local para ti, Fenomenal Flory, te pide que asistas a un evento en los próximos 7 días libres a 75 puntos, y estos son 12 eventos, 4 eventos, 12 eventos, 300 puntos, si, me gusta, voy a seguir filmando el juego, de todas maneras, como una serie, me gusta, me gusta, me gusta, en serio, y probablemente esto también lo tome, son 3 días, no, no quiero el día libre, pasatiempos, no, no, pasatiempos con los aficionados, conexión, salir con los compañeros, los beneficios, no, el que te dice, estás seguro que están libres, no, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí, como que, puedo como que, hacer pasatiempo, post, una cosa así, post, no y gimnasia, potencial de atributos temporales, entre 5 y 15, tiro mediante, ejercicio de situaciones de fin de partido, potenciador de atributos, entonces, eso no lo entiendo, aún, Siguiente mejora de atributos, o sea, aquí voy a ir ganando, ¿no?, supongo que atributos, porque no me deja hacer nada, o sea, dice como que, Boston, esquina de la zona, potenciador de atributos temporales de entre 5 y 15, tiros mediante distancia, pero no me deja hacer nada, ¿ok?, entonces, ¿quieren pasar el día libre?, sí, porque no, no tengo nada, o sea, no puedo entrenar, no puedo hacer nada, y está cargando, eso es lo que está haciendo, estamos esperando a que, termine de cargar, probablemente, mejor sea que lo pongo aquí, y así puedo ver que está sucediendo abajo, interesante, interesante, no, no sé, la verdad, es, estos son, creo que entrenamientos, entonces, aquí voy a entrenar, y voy a hacer como series, series diarias, por decirlo de alguna forma, aún no, no, vamos a ver qué es lo que hay, ¿ok?, la idea es seguir mejorando, no sé, esto va a ser, puede ser que sea muy largo el juego, ¿no?, entonces, dice, el jugador con el balón tiene 5 segundos para anotar empezando desde la esquina, una canasta vale un punto y corta, cortar una jugada pone el defensor a atacar y a mantener un tercer jugador como nuevo defensor, el primero que anote 5 puntos gana, consejo, un gran modo de mantener a tu defensor desequitibrado es moverte rápidamente a izquierda o derecha para amargar en medio de la línea, ok, entonces, todo esto no te lo enseñaron, no te lo enseñaron en ningún lado, ok, esto lo estás aprendiendo recién, entonces, el primero que obtenga los 5 puntos es el que gana, que quiero ser yo, no lo logré, metió un punto, y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, evitar que él meta un punto, y lo logró, entonces, y lo logró de nuevo, ¿y cuándo me toca a mí? pero, ¿y yo? yo solamente voy a defender, o sea, ok, un punto, un punto, perfecto, no, me cago, un punto, y ahora yo no voy a defender, porque ahora va a ganar él, ganó, procedimiento de rata de gimnasio, ¿qué otra cosa hay? veamos, esto van a ser entrenamientos diarios, supongo, no ha dicho nada, el tipo no sé qué está haciendo, la verdad, no sé qué está haciendo, muy raro, ¿quieres saltarte el ejercicio programado, procesado, entonces, no sé si es un error, ¿quieres saltarte los ejercicios programados, y proceder al entreno estilo abierto? no, pero quiero que pase algo, entonces, tu equipo se colocará en una situación final de partida, y tu objetivo es determinar las mejores estrategias, y trabajar juntos para ganar el partido, bien, entonces, aquí como que jugamos entrenamiento solamente, y, ya, no pudieron, eh, porque quedamos rata, el resultado no se está en fin, entonces, como que parece que eso es lo que queda, o sea, ahora es simplemente practicar, pero me gustaría practicar mis tiros a larga distancia, o no entiendo bien lo que hay que hacer, o sea, aquí por lo menos, es como que, cuando lo mantengo presionado, ok, ok, entonces, entonces, quiero probar lo otro, que creo que había una forma, no, la única forma de disparar es, es con eso, y cuando llegas a la zona es más fácil, pero cuando no estás en la zona, entonces, pareciera que, no necesariamente, o sea, tiene que llegar, como que a la zona, o una cosa así, algo tiene que ver con el otro, quiero ver bien, gracias, necesito la pelota, por favor, felicidad, ¿Qué pasa? O sea, para que anotes ese tiro, tiene que estar pasado de eso creo, es un poco raro, pero ayuda bastante en serio, entonces yo creo que voy a finalizar el entrenamiento, finalizar, practicar, pero es bueno poder mejorar ahí o practicar por lo menos y saber si es que se puede o no se puede hacer algo o algo un poco mejor y parece que vas mejorando constantemente y vas practicando, así que también lo hace un poco más interesante de lo que estábamos jugando, por decirlo de cierta forma no tengo nada jugar partido ¿Verdad? Adiós ¿Verdad? Yo también me gusta el entrenamiento, jugando, jugando muy bien con los otros, para que los Suns sean realmente un gran equipo van a necesitar un gran equipo, van a necesitar un gran equipo, creo que incluso los Warriors de Golden State, que son conocidos como los hermanos de Splash todavía tienen los pasos en el piso ¿Puedes decir Marquise de Marcos? No puedo, solo por el uniforme ¿Y cuál número es Marquise? Esa es buena pregunta Es 11 Y Marcos es 15 ¿Verdad? ¿Verdad dejarme responder? No Sí Lo que tienes que decir es Yo acuerdo Bueno, esos van a seguir hablando eternamente Te voy a saltar Beto La juega Key La juega Key Colocan un bloqueo Seis reloj de posesión Brighton la bola Chandler defendiendo Va perdiendo los Suns Tiene el balón Booker Aún está buscando su primera canasta La más le cae a Tyson Chandler Y así acaba la primera mitad Un monólogo por ahora Manda Entonces supuestamente vamos ganando Pero no jugué nada Jugué creo que dos minutos y me sacaron No sé, ganó Entonces necesito practicar y jugar Porque si no de lo contrario no voy a No voy a tener Y no puedo destacar tampoco Voy a cambiar de lado esto porque Me está perjudicando un poco No sé dónde ponerlo la verdad Todavía no se han cumplido Todavía no se han cumplido Los dos minutos y medio De este tercer cuarto Ofrece un bloqueo Causing Penetra Collison Ha sido el partido del bloqueo Han tirado Sin mi Es bien difícil que te lo den El balón El balón le llega a Bledsoe El balón le llega a Bledsoe Y aquí está Chandler Tacker con la bola Bledsoe en el exterior Cuatro en el reloj Desde casi cuatro metros Rebote de los Kings Ya vamos 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 10 y nueve puntos de ventaja Wildton el balón Por muy bueno que sea con las bandejas De vez en cuando siempre se falla alguna Entonces Puntas 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 Entonces Quisiera Después de este partido Vamos a terminar el capítulo Pero Quisiera Participar más del juego En serio No he participado mucho No he podido hacerlo nuevamente Defendido por Koufos Tiro desde el ala El tiro no entra Y ahora los Kings Salen a la carga Aquí tenemos a Caspi Subierto por Knight Y ahí está No puedo creerlo Siempre agradeces tener algún partido fácil En el que puedas descansar un poco . . . . . Intente defender . . . . . Al fallar el segundo acaba uno de dos. No pueden permitirse esos fallos con los tiros libres, Sixto. Necesitan todos los puntos. White se mueve por encima del poste alto, cubierto por Tucker. Lanza desde cinco metros. El tiro de White no es bueno. Tiro desde la línea de fondo. Y anota la suspensión. Qué mal. Falta. Vamos a ganar el partido, pero no he hecho nada. Y anota ambos. Entonces, ¿cuánto gané? 90 puntos. Que no sé, no sé para qué se utilizarán, la verdad. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, yo creo. Un poco diferente. Esto sí es mejor que el modo historia definitivamente. Pero claro, esto da para jugar muchísimo más. Iremos grabando algunos episodios más de esto definitivamente. En el paso del tiempo y viendo qué es lo que va, ¿no? Entonces eso chicos, ya los dejo. Espero que les haya gustado, la verdad. Ya saben, suscríbanse al canal, déjenme likes. Suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio de NVIDIAX. Cuídense.